hola chicas cómo están bueno este vídeo es muy especial porque voy a mandar saluditos ya este vídeo es solamente para mandarles saludos a todas ustedes no tengo una lista acá pero acordarme de todos los nombres que es posible, empezamos por mi amiga Verónica Joe, un saludo grande para Tidero, para Jennifer Javy, otro saludo para mi amiga para Lidia Arieta, Cati Flores, vestidos Cati ay, que más como tantos que ya no me acuerdo chicos voy a tener que un apoyo del mono porque no me acuerdo no sé, no me acuerdo mucho de todas vamos a ver, uh, me queda poca batería aquí vamos para nuestra nueva suscriptora se llama Joey Merone un saludo para ti, bienvenida a mi canal para Chary Kuki un saludo para ti para Alex Ramirez que es un nuevo suscriptor para Bunny Mom para 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 Brenda Alondra Rangel Monique Mord aprendamos a conocernos saludos para ustedes para para y para para Mariana Jovina Pino para 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 May y sus poxucas un saludo para ti May Juan y Torres Blos Mamá Canaria Lidia Argueta Arti Robledo Strip Stiley Mariana Aranda Florquín Calle Irene Raine Merinex Ramírez Vero Bloch Lorena Robleto Soy Ale Almiflows Antistargo Bloch Lidia 2213 Dessica Dessica Lucía Palma Otro saludo para ti Jennifer Jaylee No sé si ya te he dicho pero un saludo Chio Pompa Chio Pompa De Selena Saquel Liriano Verónica yo de nuevo No sé si ya te nombre pero si así Un saludo grande mi amiga Uff Tengo un montón Y esto sería muy largo Vamos a ver Están en tus blogs más Tereblogs Tereblogs Capilores Besitos Soy Tereblogs 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 El video de los saludos Un besito a todas Y que Que pasen una feliz noche Un feliz domingo Que descansen Cuídense Y Apoyemos todas unas a las otras Y nos estamos viendo En un próximo video Ya, los quiero mucho Chao Chao